¡Niam! 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 Me engañan Caladad mi corteza, os manchará de fibra Sensato entro en estado de trance psiquiátrico En paraplejico momento me encontré Fuerzas saqué, mate al del jaque mate Amamante entre piel de antes al disparate Desfases de planteres astrales en el paraíso de las aguas fecales, ten fe y lánzate Temeraste por vida si no te miras sin paracaídas Paracaídas las dragas de las típicas cerdas de barra La veras sin respeto a su entrepierna Tal vez floreciendo la demencia Que más me dará que pensar Inseparable curiosidad Imparable curiosidad En el supuesto de que permanezca la biosfera como tal La suerte del superviviente te la da el mayor billete O varios ítems electrónicos Que significan euros, dólares Cagarse cada momento en tu sustento te deja como tonto Desquiciado, viaja astral Un aguja ardiendo que te cose las heridas Aun sangrantes con un hilo de cemento y seres vivos Aumenta las desigualdades Díralo Que nos traigan hoy el pan Me encuentro mal Quizá me hace el favor Hoy Estúpida agonía Estúpida sintonía Por el gran gusano Horas circulando Lujo líquido me trajo A la calidad armonía Seriedad de ritmo Marcando hitos, mitos y leyendas Algoritmos distintos Al frecuencial de cuadrados verdes Encajalo Para sonar bien Algo antiguo pero auténtico Raspa en cacharros Metal pesado en tu estómago Apéndice inflamado Ya no hay vuelta atrás Sométete al cúter incisivo de estas ondas Bienestar o depresión de cada línea Altibajos emocionales Estampidad a animales Cuesta abajo Ya derrapan Mancha en el cristal Goma negra Sp боль No tiene Misericord原 snake Меня N DURO NA 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 erhö NA Y 5 10 10 12 10 10 ¡Suscríbete al canal!